Hola. Puede tener una carpeta con todo el contenido multimedia de un PowerPoint muy fácilmente. Observen este PowerPoint de ejemplo, guardaré normalmente. Lo que hay que hacer es cambiar la extensión del archivo por zip. Y luego hacer clic sobre el mismo con el botón derecho. Utilizar la opción de extraer todo ya con el botón izquierdo del ratón. Entre a la carpeta PPT. Ahora a A, media. Ahí estarán todos los audios, vídeos e imágenes del PowerPoint. Fácil y rápido. Hasta la próxima.